Javier, te saludo desde Londres. Estoy aquí por irme a Wembley a ver la práctica de Argentina. Mañana vos, que sos un hombre además futbolero, sabés que juega la selección con Italia, la final, aquí en Inglaterra. Y bueno, desde este lugar, en el estudio de Radio La Red, te saludamos. Bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, un gusto enorme hablar contigo y también lo mismo con Rosario. Bueno, un placer. La verdad que yo, desde lejos, por ahí, no estoy tan metido en la política, pero noto que por ahí tu presencia, tu figura, apareció para pelear, ¿sí? Y de repente veo que está para ganar ahora. Primero para pelear y ahora para ganar. ¿Cómo lo vivís vos? Mira, yo, una de las cosas que hice cuando decidí meterme en la política es justamente para cambiar esta realidad decadente que lleva Argentina en los últimos 100 años, que de ser el país más rico del mundo, se convirtió 80 hoy al tipo de cambio oficial y 130 al paralelo, con una decadencia que hoy nos tiene con por lo menos 40% de pobres, o sea, cuando se actualicen los números con la inflación corrida, y más de 10% de indigentes. Por lo tanto, básicamente lo que yo, por el motivo por el cual me metí, es porque, mirá, te lo voy a explicar en términos futboleros, la hincha de Argentina es maravillosa, sí, digamos, es colorida y todo, pero si vos pones la pelota, la metí a la cancha y te pones al entorno, no se mueve la pelota, el gol y lo tiene que hacer Messi, ¿me comprendés? Y para eso, digo, te tenés que calzar los cortos, te tenés que poner los botines y tenés que ir a pelear, ¿sí? O sea, si no, no la vas a meter. Es más, y además si te quedás colgado el travesaño, además vas a perder. Por lo tanto, esto tiene que ver con esa lógica de ver el tema. Por eso me metía dentro del sistema a dar una pelea contra el estatus quo, y obviamente que lo hago con una clara perspectiva, digamos, desde mi perspectiva liberal, porque creo que eso es lo que va a permitir que Argentina vuelva a ser un país próspero, y obviamente que después de tanto adoctrinamiento socialista en la cabeza de los argentinos, todo lo que yo pienso parece que está siempre afuera de la caja. ¿Y vos creés que vas a pelear con quiénes? Porque hoy aparece Manes, mucho se habla de Macri, ¿qué es el Macri, Cristina? Da la sensación que parece más el pasado que el presente y el futuro, pero bueno, quieren competir, Larreta, Bullrich. ¿A quién ves como enemigo político? Al colectivismo, al colectivismo que no se empobrece. Es decir, yo, digamos, identifico como el enemigo político a los colectivistas. Es decir, lo que, digamos, ponen un supuesto, o sea, profesan un falso altruismo y que en función de ese falso altruismo vienen a imponerle autoritariamente al resto de las personas sus ideas por un mecanismo violento que es con la acción del Estado. O sea, y básicamente lo que yo vengo a proponerles a las personas es pensar en términos de libertad individual y que, digamos, la realización del individuo no tiene por qué, digamos, estar dañando a otros. Ahora, Javier, en esa libertad individual quizás se generan declaraciones polémicas como, por ejemplo, la que diste este fin de semana de poder elegir morirte de hambre, ¿no? O sea, ¿vos estás de acuerdo con esto o después que lo decís o te metés en un debate que justamente fue con Juan Grabois y después decís, bueno, son mediáticas, pero después no pueden ir a una plataforma electoral pensando en el año que viene? No, pero es que el punto es, la pregunta es a vos, porque eso lo tenés que poner en el contexto del que se estaba debatiendo. La pregunta es, ¿vos ahora estás trabajando, no? Sí. Digo, ¿vos te pusieron la pistola en la cabeza para hacerlo? No. Bueno, entonces es tu elección, o sea, lo que, digamos, básicamente lo que yo quiero poner de manifiesto es que, digamos, lo que determina, digo, no hay tal cosa como la explotación y vos decidís si querés trabajar o no y, de última, es un problema de tu decisión, decir, ¿quién soy, digamos, yo para estar utilizando mecanismos represivos para obligarte a decidir algo? Es decir, lo que digo es que vos tengas la libertad de hacer lo que quieras siempre y cuando no estés dañando a otro ser humano. O sea, ¿cuál es el problema con esa definición? No, que justamente, o sea, uno no trabaja con una pistola en la cabeza, pero lamentablemente trabaja porque tiene que vivir, que sobrevivir, que consumir y demás. Pero, digo, ¿alguien te obligó a hacerlo? No. Bueno, depende, o sea, sí. Es una decisión tuya donde contemplas costos y beneficios. Es una decisión tuya. Yo no tengo por qué utilizar el aparato de represión del Estado para obligarte a hacer algo, ya sea de un lado o del otro. Es decir, de eso se cuenta la libertad. Digo, la libertad no, digamos, o sea, hay que hacerse cargo de la libertad. O sea, la libertad te permite que vos disfrutes los resultados de tus acciones, pero también implica que te tenés que hacer cargo de los costos de las mismas. Entonces, eso, digamos, no es tan difícil. O sea, yo entiendo que después de tantos años de lavado de cerebro que han hecho los socialistas durante los últimos 100 años, sea difícil pensar, digamos, en términos de libertad, porque se dedicaron a formar esclavos de la religión del Estado. Bueno, yo lo que vengo justamente es a proponerles pensar afuera de la caja, porque claramente, digamos, o sea, la gente está tan contaminada por pensar dentro de la caja socialista, que, digamos, mirar las cosas desde una perspectiva liberal, digamos, los pone claramente en una situación incómoda. Javier, bueno, empezaste, lo decíamos, como un economista mediático, después sorprendiste en la elección de Capital Federal y empezaste a pasar las fronteras de la Ciudad de Buenos Aires y te empezaron a reconocer a nivel nacional. ¿Tenés partido político? ¿El Partido Demócrata es con el que vas a competir en 2023? El Partido Demócrata es una de las herramientas con las que vamos a estar compitiendo, sí. De hecho, no es el único partido que nos apoya. Así es que, digamos, de hecho, cuando hicimos la elección en Capital Federal, o sea, nos apoyó también UNITE, nos apoyó el MIR, digamos, no sé, nos apoyó jubilados y juventud. Digamos, el Partido Libertario tenía el provisorio, con lo cual, digamos, hasta hubiera podido competir con el Partido Libertario. Y además tuvimos 17 agrupaciones que nos apoyaron. Así que, digamos, el movimiento tiene mucho más fuerza de lo que originalmente creían. Miraste las elecciones de Colombia porque se metió en el balotaje un candidato que no estaba pensado, que muchos le dicen, bueno, o lo podemos reconocer como el Milley colombiano o el Donald Trump de Colombia. ¿Miraste y crees que puede pasar algo así en la Argentina? ¿Te identificás con él? Mira, la verdad, yo no estuve siguiendo el tema de Colombia. Y en sí lo estuve siguiendo fue Victoria porque fue vedora allá en Colombia. Así es que estoy esperando que llegue Victoria para que me ponga más en auto sobre lo que ocurrió en primera mano. Por eso me parece poco responsable de mi parte contestar sobre algo que no tengo información y conocimiento adecuado para dar una respuesta razonable. ¿Vas a hacer un acto o te va a acompañar el DIPI en un acto? Porque también muchas veces se habló de este cantante que pueda llegar quizás a involucrarse en la política. ¿Lo ves metido en política? Mira, es cierto lo que estás contando. Nosotros el 10 de junio ahora vamos a hacer un acto en la cancha del Porvenir. Y antes de que yo dé la clase, porque es parte del ciclo Libres para Aprender también, que es donde yo viajo por distintas partes del país a dar una clase de economía abierta, y va a estar el DIPI, o sea, el DIPI va a estar cantando. Y la realidad es que a mí me parece una persona maravillosa el DIPI, ¿no? O sea, porque yo se lo dije en vivo y lo he publicado. Dije, el DIPI recita Hayek, pero nunca lo leyó. O sea, tiene una intuición fabulosa. Me parece una persona que verdaderamente su intuición es muy poderosa. Y a mí eso me genera admiración, ¿no? O sea, porque digo, ¿qué sé yo? A ver, que yo te recite Hayek, dale, tío. O sea, me la pasé leyendo Hayek. Entonces, ¿cuál es la gracia? O sea, pero la gracia, lo interesante es que de repente, o sea, te argumenta con razonamientos y estructuras propias de haber leído, digamos, a autores liberales. O sea... Sí, también lo que pasa con el DIPI, que yo no sé si coincidís, porque el DIPI siempre pega para un lado. Y vos también, vos pegás para los dos lados. O sea, para el kirchnerismo, para la reta sobre todo, para Juntos por el Cambio. Pero el DIPI siempre pega para un lado y también usa muchas fake news en ese sentido. O sea, no sé si coincidís en todo con el DIPI. No, no, yo digamos... Bueno, pero a ver, el punto es el siguiente. No se puede coincidir en todo con alguien, porque si no, entonces seríamos lo mismo. Y entonces, o sea, no habría... O sea, estaría justamente negando uno de los principios básicos de los liberales, que es que hay que reconocer que todos somos distintos. O sea, y que en realidad, y es más, y que además lo festejamos eso, porque es lo que promueve la división del trabajo, y eso deriva en la cooperación social. Y eso hace que haya armonía en la sociedad. Entonces, digo, yo... Digamos, o sea, es más, entre los propios liberales tenemos nuestras diferencias también. O sea, están los liberales clásicos, los minarquistas, los anarquistas. O sea, vos tenés distintas... Es parte de la vida, digamos, tener diferencias. O sea, el tema es cuánto tenés en común, ¿no? Y yo creo que es una persona que, digamos, en general, digamos, su razonamiento va en la dirección correcta. Después hay cosas que yo no comparto. O sea, él, digamos, tiene una... Por ejemplo, una visión del peronismo, digamos, mucho más negativa que la que tengo yo, que trato de verla dentro de una lógica histórica. Lo pongo en una lógica de 100 años. Entonces, o sea, digo, el problema no es solo el peronismo, el problema también es el golpe del 30, también son los radicales, también son los que vinieron atrás de Perón y quiero decir, ¿verdad? O sea, el peronismo sin Perón. O sea, ahí Rosario está haciendo lo correcto, el tío le espero a todos. Sí. Y tengo una consulta. Ya hablaste de la polémica que se generó por el uso de pasajes. Ahora, ¿te arrepentiste de eso? ¿Lo vas a volver a hacer? ¿Crees que está bien hacerlo, que no estuvo bien en ese momento? A ver, el punto es el siguiente, si yo tenía otra alternativa. O sea, yo expliqué, digamos, por qué usé esos pasajes. Básicamente porque, bueno, de hecho me han censurado algunas actividades la gente junto por el cambio en Mendoza, como la charla en la Bolsa de Comercio o la charla en la Universidad Nacional de Cuyo. En ese contexto, una de las cosas que hacían, me bajaban el acto, si vos querés, o la clase, ponedle el nombre que quieras, o me lo habilitaban. O sea, me hacían ese juego intermitente. No me dejaban usar el parque, me dejaban usar el parque. No me dejaban, me dejaban. O sea, me hacían ese juego. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando, digamos, vos te empezás a acercar a la fecha, de hecho, digamos, esto me lo quedó permitido algo así como siete días antes, una cosa así, digamos, intentando romperme esa presentación, bastante mal le fue, ¿no? Porque Macri con Pichetto, con Cornejo y con toda esa gente, juntaron cuatro mil personas y nosotros veinte mil. Pero al margen de eso, ¿qué pasa? Vos sabés que hoy hay mucha menor frecuencia de vuelos. Entonces, cuando llegó el momento, digamos, o sea, no tenía vuelos. O sea, no tenía forma de ir, o salgo que fuera en auto y romper mi espalda. Entonces, nosotros usamos, y esto lo dije desde la primera declaración, de manera transitoria eso para resolver el problema operativo y ahora que tenemos la liquidación, que sabemos cuánta plata es, ahora en el sorteo del día nueve, o sea, se sortea, digamos, la dieta y la plata de los pasajes. O sea, yo no tengo ningún problema. A mí este tipo de cosas no me mueven el amperímetro en lo más mínimo. O sea, y después, o sea, digamos, o sea, hay que recordar que esto no es plata en la mano, digamos, para los diputados o para los senadores, como era antes. Es decir, antes, o sea, vos tenías un conjunto de pasajes asignados, ¿sí? Y si no los usabas... Y los cambiabas. Te los cambiabas y te los cobrabas. O sea, eso fue el escándalo de Carrió, que no viajaba a ningún lado y se cobraba toda esa plata. Bueno, a partir del escándalo de Carrió, ahora el tema de la movilidad funciona así, que asignan distintos paquetes de movilidad y vos elegís dentro de esos paquetes. Y si vos no los usás, se vencen y se caen. O sea, y eso vuelve a rentas generales. O sea, vuelve al Congreso. Entonces, y o nunca fue plata en mi mano, no lo va a hacer. Y además, ¿cómo? Como consecuencia los sucios que juegan los de Juntos por el Cambio para tratar de bloquearte las acciones que uno puede hacer en alguna provincia, entonces, digamos, necesité recurrir a ese uso porque si no, no tenía forma de viajar. Entonces, pero ahora, digamos, o sea, el dinero regresa. O sea, con lo cual, digamos, no hice nada que estuviera fuera de la ley y además nada que estuviera en contradicción con lo que pienso. Por lo tanto, o sea, digamos, ahora, digamos, teniendo la liquidación, cuando voy al sorteo, digamos, eso, digamos, va también a entrar como parte del sorteo. En nueve días, en nueve días el sorteo de los pasajes y de la dieta. Bueno, Javier, la última te hago. Sortear la dieta, sí. Cuando, la dieta creo que me distrae en los primeros días ahora del mes. Bien. La política es el arte de lo posible, ¿no? Todo puede suceder. Ahora, hoy, hoy, ¿te ves ganando un balotage y ante quién? No importa contra quién vaya en el balotage. Si entro en la segunda vuelta, soy el próximo presidente argentino. Gracias, Javier. Abrazo grande. No, por favor, un placer enorme. Saludos para ti, Gustavo, y también para Rosario. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué título acaba de dejar, ¿no? O sea, si entro, Gus, si entro en la segunda vuelta, soy el próximo presidente argentino. Hasta la próxima. Hasta la próxima.